Tachira, potencia informativa. Avanzando en la política de paz y de resolución del conflicto político y de azonada que tenemos a través de esta propuesta y de esta iniciativa. Seguimos insistiendo y seguimos creyendo que la única vía para solventar y para salir de esta penosa situación en la que un sector golpista de la oposición se ha involucrado reside o radica en lograr que la población, esa minoría de la población que se ha comprometido con esta azonada comprenda que por la vía de la violencia es imposible salir adelante y que por la vía de la violencia es imposible darle solución. A los problemas que en efecto tiene la sociedad regional. De allí que insistimos, ratificamos este esfuerzo por lograr la paz a través del diálogo, de la concertación, del debate, porque en definitiva hay que hacer un amplio debate, pero también por la vía de comprender que es inaceptable que la protesta se convierta en delincuencia. Creemos que poco a poco las cosas se han venido resolviendo, que muchísima gente ha entendido que esa no es la ruta, que esa no es la vía y aspiramos que en el curso de los próximos días podamos dejar saldado definitivamente este episodio lamentable para la historia del Táchira y del país.